Hasta el 19 de junio pueden apuntarse las jóvenes nacidas entre 2001 y 2003 para la elección de reina y damas de la Virgen del Carmen de Sabinillas, que se celebrará el 24 de junio a partir de las 8 y media de la tarde en la Plaza Costa del Sol. El próximo sábado 24 de junio tendrá lugar la elección de reina y damas de la Virgen del Carmen de San Luis de Sabinillas. Este evento se llevará a cabo en la Plaza Costa del Sol a partir de las 8 y media de la tarde. La Hermandad del Carmen, de este núcleo de población, recuerda que las jóvenes nacidas entre 2001 y 2003 aún pueden inscribirse para formar parte de este acto tan entrañable. Las interesadas en participar pueden hacerlo hasta el 19 de junio en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas o a través de los números de teléfono 677 07 74 47 o 619 72 88 46. Este evento estará amenizado con música y habrá una barra a disposición de los asistentes. Cabe recordar que este evento se recupera después de muchos años sin celebrarse, lo que representa volver a las tradiciones de esta hermandad, como informaba la hermana mayor de la entidad, María Castillo.